Gente, ¿os ha gustado la bajada o qué? No es una bajada que tenga mucho peligro, ¿vale? Es una bajada pues para ralilleros Pero mirad, ¿dónde habéis visto vosotros que en plena sierra, ¿vale? Haya unos servicios, ¿eh? Sí Que están reventados, sí Pero... No has visto tú que hay unos servicios aquí, ¿eh? Pensaba que era un tipo albergue ¿Veis? Ahí de chicos y de chicas Bueno, este de chicas está mejor ¿Veis? ¿Qué leyes que tiene? Pues tiene agua, ¿eh? O sea que... Si os estáis cargando en plena ruta Pues mirad, aquí hay baño Esta es la bajada a la aldea de Cárcabos ¿Vale? Esta bajada también Que tiene... Tiene chicas, ¿eh? Cuidado Sí Ella es que se ha quedado ¿Vale? Ella es que se peeva Ella es que la pasa Ella es que ella nos va a la parte HolaED Ella es que se hasta ahora Ella es que me provás Ella es que me muestran Ella es que la pas précese Ella es que encima Es que me voy a fiar ¡Gracias! Tengo que mirar el mapa ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Epa! ¡Ese pasito ahí! ¡Ese pasito! ¡Lindo! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Bacito ese! ¡Oh, oh! ¡Ahí es! ¡Vale! 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 ¡No me he cambiado! ¡Oh! ¡Vale! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Vale! 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 ¡Yepa! 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 Este freno ahí de más. ¡Joder! ¡Ay! No hay de más. Es que... Es que... Está ahí enclavizado el frenado y de todo. Está súper suelto y súper sucio. ¡Ay! ¡Dios! ¡Joder! ¡Qué mal que pasa ahí, eh! ¡Joder! ¡Oh! Aquí no puedo. A izquierda no puedo más. Se me da súper mal. A izquierda... ¡Joder! Esto tendré que cortar. Esto tendré que cortar. ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Buena, te la compro! ¡Vale, vale! ¡Eh! Que se te cruza ahí la bici. Tanta piedra. Que se te cruza ahí la bici. Y nada, tío. Por ahí se va la cueda del niño. ¡Vale! 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 A la izquierda. A la derecha se me da mal. ¡Macho! A la izquierda sí que... se me da bien. Pero a la derecha... Mira, lo paso fatal. Cada vez que me sale una derecha. Vale, por aquí. Vamos ahí con cabecita, ¿vale? ¡Ah! 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 La araña ahí con algo. ¡No voy por arriba! Hay que pensar aquí cómo está esto, ¿eh? ¿Está aquí bien? ¡Ahí bien! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Wow! Gente, siempre para que me parto un radio... Un radio. Si me parto un radio, así tengo ganas de... Se termina la ruta. De verdad. Lo estoy pasando fatal. Fatal, fatal. Pero muy mal. Muy mal. ¡Buenas! En duritos. El mirador de los infernos. ¡Ahí tenéis el mirador del diablo! Y aquí, el mirador de los infernos. Mirad. Qué guapo. El río Mundo. Vale. Y otro vamos a subir allá arriba. Para bajar a una bajada que hay en Aina. Vale. Ya. Tierra guapa, guapa. Mirador del inferno. Rollo de rea. Que es por donde hemos bajado. Ya me he subido por aquí para bajar cálcabos. Puente grande del mundo. Aina que lo tenéis aquí. Vale. Que lo tenéis allá. Al fondo. Vamos a ver si subimos y terminamos la ruta. Estoy reventado. Vamos a ver si un muñeco de un in officer. Vamos a ver si un muñeco de un Infobest. Muy bien. Vamos a ver. Gente, no sé si va a poder hacer la última bajada, que es la más famosa aquí, la del tubo rojo. Vamos justo de batería. Derecha, la viva y el motor ha apagado. Vale, viene gente. Voy a atinar. Está el terreno muy suelto, macho. Se supone que ayer te huyó. Aquí está el terreno espectacular. Espectacular. ¡Epa! Esta es la bajada de la alabarda, ¿vale? No lo he dicho. El terreno super suelto, macho. Aquí. Vale. ¡Ay, ay, ay! Ahí arriba mucho. Frenando. ¡Frenando! ¡Frenando! Y ay, si. Y ya. Quiero decir para esto. UF. Y que detigo unionization hoy,954, con de床. Delgate a cambio de 338,947,16%,さん,310,634,134,132,192,163,244,132,157,164,154,148,164,147,164,165,147,164,164,164,157,183,710,154,154,164,1614,174,174,15 4,18,164,164,164,164,181,164,181,165,1,164,174,174,164,164,18ポ,174,174,174,183, Dharma. ¡Oh! Vale, voy a ir al pie, pedal ¡Para, para, para un momento! ¡Oh! Puto árbol, se ha reventado el brazo Venga, vamos a continuar ¡Qué ostia olor! Cuidado con los árboles estos Te clavas una rama en una pierna Lo menos de que tanto un gallo Todo tengo que traerla Venga, vamos a continuar ¡Para que no bajen la bici! De verdad, que ganas de joder al prófimo de la rama ¡Buenos días! 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 Vamos rápido, pero si vamos a ver, si no, si, ahora la gente inconsciente Ahí me han jugado, a derechas ¡Epa! ¡Oh, de! ¡Oh, de! Llevo la suspensión muy... Llevo la suspensión muy rebutona Creo yo Y aquí esto ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Buenísima, chicos! La bajada de la barda es un bajador. Bueno, gente, la bajada del tubo rojo. Me queda una raya de batería. Me dice que me queda para dos kilómetros. Entonces, voy a bajar con el motor apagado. Porque si no, para subir a ver el fuego, no voy a poder. Se van a levantar aquí andarines, ¿vale? Vamos a ver un momento. Vale. Esta es la bajada más famosa que hay aquí. En la raya, ¿vale? La bajada del tubo rojo. Me habéis adelantado, pero ahora ha estado gasto yo. ¡Gracias! manos desde aquí. ¡Gracias! buenos días, gracias buenas gracias vamos a trabajar tranquilamente, ¿vale? porque hay andarines tenemos que respetar y no causar miedo he trabajado con mucho flow vale ¡Chau! ¡Vamos! 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 ¡Ah! 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 ¡Ay, me tengo para ahí por la derecha! ¡Ah! 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 Buenos días, gracias. Buenas, gracias. Buenas, gracias. Buenas. Buenas, gracias. Buenas, gracias. Buenas, gracias. Buenas, gracias. Me dajo la hojadita, eh. La trae hojadita. La trae la hojadita. ¡Ah! 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 ¡Aquí la puta mierda eh! ¡Mira que la ha visto! ¡Mira que la ha visto! Los putos perros los estos Bueno, ya queda poquito Oh, que pienso que llevo Que está el terreno muy fuerte Está el terreno fuerte de cojones Por esto se llama la escena del tubo rojo Por el tubo este Si no tenemos que abrir bien Quédame toquillo Ah, va a quedar ya tancada Tancada Yepa 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 La vida Es que se me dan mal Para acá Posta ficha de cojones Yepa 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 Oe Oe Que buena Aaaaah Ok Yepa Que puesta Que puesta Chavales, que puto espectáculo, esta es la mejor bajada que hay, porque es que tiene de todo, tiene flow, tiene pasos muy chungos, tiene curvas muy cerradas y es la mejor bajada, evidentemente no la he disfrutado porque voy super reventado, tanto tiempo sin salir te pasa factura, el baile de celestia es su puta madre, estoy reventado, luego me queda una raya de batería, para hacer dos kilómetros, yo no se si voy a llegar al vuelo, arriba el coche, o he debo subir hasta la mitad del vuelo, creo que han sido demasiados kilómetros para tan poca batería que tengo, y bueno si hubiera estado más fuerte, si que la hubiera conseguido bien, pero ya os digo que he ido super cansado, super cansado, bueno, si os ha gustado el vídeo, chicos dadle me gusta, compartid con el resto de enduritos que hay por el mundo y suscribiros al canal que es gratis, nacidos para el enduro, chicos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!